La altura de las montañas La altura de las montañas La altura de las montañas Quiero mejor morir Suenan las notas del fiel rondador En los labios del indio que brinda su amor A la dueña de su corazón Hijo de mi alma, de mi alma, de mi alma La altura de las montañas 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 Hijo de mi alma, de donde existas Vuelve prontito a mí Más una noche Tras lento paso Vino la aurora al fin Pálida y fría Junto a la muerta Que estaba muerta ahí Yo solo voy a mami Yo solo voy a mami Ya me voy a mestruyendo 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 ¡Ele!